señores en otro tema para que la sangre no siga agua el toque de queda será desmontado en tres semanas hermano mío y que esa gripe que usted ha traído a este estudio y póngase la macarilla compañero y como esto con esos mocos entre la mano la macarilla y como es señores el toque de queda será desmontado en tres semanas pero usted tiene que poner en su parte también porque me da acuerdo el presidente luis abinador puso en marcha desde anoche en una escalada que se ejecutará en tres fases y eso a toda la población a vacunarse con la finalidad de desmontar el odioso toque de queda del que estamos ya todos cansados incluyéndome a mí informó que la segunda fase comenzará el próximo miércoles 14 modificando el toque de queda que iniciará a las 11 de la noche del lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo con dos horas de libre tránsito explicó en estas bases se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda hoy les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales pero del que estamos ya todos cansados y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia podremos comenzar ya a ir dejando atrás lo haremos por fases la primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración el toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo con dos horas de libre tránsito la segunda fase comenzará el próximo miércoles 14 cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo con dos horas de libre tránsito y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda y desde el miércoles 21 en la tercera fase hoy les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales pero del que estamos ya todos cansados y que ahora es así este estamos todos cansados nuestro querido luis abinader nuestro presidente el mejor presidente que ha pasado por aquí señores si ya vamos a quitar el toque de queda lo que usted quería entonces vacuna ese cuál es el problema tiene que vacunarse tienen que vacunarse adultos jóvenes porque le están poniendo su parte ya cuando quiten el toque de queda vamos a ver qué pasa es porque el toque de queda ha traído muchos problemas está muerto y de todo ha traído la gente estaba viendo más que antes la gente antes vivió los negocios tranquilos y para matar una gente que abre un negocio no todo el mundo lo hace ahora es pasa inter rellenan y te matan entonces su culpa de de que los negocios están cerrados tienen que abrir todos los negocios con sus condiciones con su cómo se dice su restricción es su restricción de salud pública porque se está untando mal los barrios que los negocios se entiende al aire libre que se ve más fácil contagio todavía porque puede llegar no hay un control por lo menos la discoteca hay un control no usted no puede entrar con este proyecto pero en la calle al aire libre no hay control ahí como va a ver control ya hemos visto los casos que pasaron en esta semana por no haber control en eso debemos poner de nuestra parte cuánto ignorante hay en este país no pensar que había tantas personas literalmente el presidente quiso decir con eso que vacuna te y el toque de queda hacia acaba y la gente todavía no no yo te apuesto que no asimila vacunas y el toque de queda se acaba ya en tres fases y te si ya faltan 1% aquí en la provincia del de cuánto por ciento 50% un 50% se vacuna él dice que mientras cada provincia vaya cumpliendo el porciento necesario se va quitando el toque de queda de esa provincia dijo él dijo él en el discurso o sea que si aquí esta semana agarra todo el mundo y se vacuna posiblemente la otra semana ya no hay toque de queda aquí toda la gente tienen que entender es usted que no está bien en su casa va allí vacuna se vaya en valencia a la universidad a la iglesia católica frente al ayuntamiento que hay una vaina de vacunación ahí vacuna ese si usted no quiere toque de queda porque también hay que poner de su parte y la y la marcha del 15 de julio de eso ya eso está ya porque el presidente habló y dijo lo que va a pasar a lo que hay que incentivar a la gente que se va claro eso así porque usted tiene usted está exigiendo que usted quiere volver a la normalidad pero todo quiere aportar el país claro ni a usted con su salud pues tiene que vacunar en el que va a llegar a los muertos en el que ponerse la vacunaron también yo tengo a lado vacuna ya está el mundo vacunado aquí se ha muerto entonces no me diga usted que no quiere vacunar claro usted no quiere tocar que la vacuna se empiece hasta qué hora está abierto están abiertos los cuatro de las cuatro de la tarde va allí vacuna se salga de eso dios mío 10 minutos menos de 10 minutos usted está vacunado ya vacunado ahora ahora vacunado vacunado no porque pasajero ahorita en bolson desechable no no tienen que vacunarse señores todos mis amigos saben que nosotros queremos la normalidad yo mismo que me busco un peso de madrugada que uno te busca algo sabemos lo que abregamos con el titán y eso que a veces de madrugada salimos ya pues ya porque tenemos identificación ese tipo de cosas pero que es mejor si no hay restricciones que uno pueda salir después de lo baila y la cosa la gente como el de los fiestas hay gente que la discoteca limpia los baños se buscan su cuarto entiende entonces debemos hacer todo lo posible este programa está abierto para que usted ya me opine sobre este caso de quitar el toque de queda hoy solo nueve siete veinticinco cero cinco cero cinco opine con nosotros y dígame qué le parece lo que dijo el nuestro señor presidente mi amigo y hermano luisito abinader es de nosotros la gente se quilló cuando él me dijo papá tarima y hacemos coro con la hija de con la hija de y sobrina 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 yo pensé que esto era hija de ella abinader la chalaca no es sobrina de ella ah la gente que opine no le di idea a marco ahorita no le di idea a marco hello buenas buenas tardes neto buenas tardes hermano mio bendiciones yo para ustedes tres amén amén a la mila a el joven y usted especialmente y a su hermana que cumplía años y su madre y su que llame de nuevo neto yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que el señor presidente todo el mundo debemos vacunarnos y el señor presidente ya está bueno que quita el toque de queda antes del 16 de agosto por qué razón nosotros tenemos ya que con esta pandemia para que el país se mantenga estable pudiera quitar el toque de queda para que todo el mundo acompañe a la vacuna todo el mundo de 12 años hacia adelante ponerse la vacuna así para que el país se mantenga estable bendiciones yo para usted y cuídese amén amén nuestro hermano Julio César desde Pimentel activo siempre con nosotros puede opinar sobre el tema 809-725-0505 está bien ese toque de queda que ha puesto nuestro señor presidente y lo va a quitar en tres fases en tres fases si ponemos en otra parte si ponemos en otra parte pues la cosa van a haber normalidad rápidamente los popis de ella pueden vacunarse ya claro han cumplido los popis con la maturademia lo que yo conozco yo no sé los otros no yo no me olvido con esta gente si tan guau esta sociedad como que hablan los popis como hablan los mujeres popis dale un ching como que ya pues mira mana esta tipa te vas a acabar ahorita donde vamos a comer mana quiero ese tipo quiero que la familia no ha gustado mi chamaquito ya no tu sabes tu sabes la familia un colito con la familia hay un par de juquitas tu sabes dos especiales dos especiales de juca ajá porque nos pagan los coros de guagua nada más se habla de eso hay especiales de juca vamos para allá nada más de eso que se habla por lo que se liquidó con el vino la mitad del vino la mitad del vino la fuerza y que lo que dice que lo traiga para acá que ponga la juca que ponga la juca ay ay que desoy ay no 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 ese ruido ese ruido así mismo así mismo vamos a una pausa estamos ready una pausa y retornamos y y Gracias por ver el video.